Música ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me alegro Bueno, bienvenidos otra vez a mi canal Estoy un poco nerviosa porque llevo sin grabar bastante tiempo, bastante tiempo Bueno, porque los vídeos que habéis visto hasta que veáis este Los grabé hace tiempo y los he ido subiendo porque sabía que iba a tener unas semanas complicadas Y que no iba a poder estar aquí con vosotras con tanta asiduidad como acostumbro Entonces dejé grabados unos vídeos y bueno, pues este es el primero que grabo desde hace mucho tiempo Y estoy que me cago toda como si fuera nueva Bueno, en primer lugar dar un saludo, que me lo ha pedido A una suscriptora que se llama Pepi Quiero mandarla un beso desde aquí, ella ya sabe quién es Me dijo que si la podía saludar y por supuestísimo, por supuestísimo Que ahí va mi saludo con todo mi cariño y mi amor Ya que hace mucho también que no lo hago Daros las gracias a las suscriptoras nuevas Bueno, a todos los comentarios que me hacéis que ya sabéis que os he dicho en varias ocasiones Que para mí son maravillosos y estupendísimos Que formamos una gran familia estupenda y que seguro que no hay otro canal igual Bueno, ya está Bueno, como veis abajo, os traigo mis favoritos No es de un mes determinado, sino que en la última temporada De todos los productos que he usado, os enseño los que más me han gustado a mí Mi humilde opinión, no significa que os vayan a gustar a vosotras Faltaría más Pero a mí me han encantado A mí me han encantado Estoy muy contenta con mi rutina que llevo actualmente La mayoría de los productos son rutina Y la verdad que me encuentro pues bien con ellos, ¿vale? Y bueno, sin más preámbulos Mira, ya me he dejado las gafas, pero bueno Bueno, voy sacando de aquí, yo qué sé, por orden de qué Bueno, el maquillaje para lo último, ¿vale? Primero os voy a enseñar lo que más me ha gustado a nivel cosmética Cuidado, ¿vale? Bueno, evidentemente Porque ya soy la niña del contorno de ojos de Origins El contorno de ojos de Origins De verdad, chicas, de verdad Es caro, yo sé que es caro Pero para las que tenemos una cierta edad Chicas, ahorrar Porque, bueno, por lo menos a mí Me funciona genial O sea, me funciona genial Me ha dejado esto estupendo No me quita las arrugas del todo, evidentemente Pero me las disimula muchísimo Y es que me desmaquillo Y me echo esto Y bueno, es la leche Bueno, yo estoy enamorada Estoy enamorada De hecho, voy a ir a Sefora por otro Porque es que no me lo compré no hace mucho Y es que ya va por aquí Ya va casi por la mitad Y voy a ir Y evidentemente se ha convertido en mi contorno de ojos por excelencia Y de momento no voy a cambiar No voy a cambiar, ¿vale? Contornos de ojos de Origins Mi favorito Era un anuncio de la tele Bueno, eso por ahí Ya sabíais todas que lo iba a sacar Luego Algo que me ha... No tenía yo muchas expectativas sobre esto Pero me ha gustado ¿Vale? Así como el de Kills Le he odiado El de Sefora me ha encantado Me ha encantado A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho ¿Vale? Si es cierto que me estoy dando un tratamiento Gracias a Susana De Susana Makeup al Nils De Propipo De Propilios Bueno, que me estaba funcionando muy bien Ya os enseñaré en el haul Y os hablaré un poquito de ellos Que bueno, pues sí me está gustando mucho ¿Vale? Pero bueno El serum Que es lo que estábamos El serum de Sefora Bueno, pues a mí me está gustando Me está funcionando bien Y... Y me está gustando mucho ¿Vale? Más cocinas Bueno, a pesar de mi amor-odio Pues ahora tengo que decir que es pleno amor Ya me da igual Que hagas espumita Que no hagas espumita Me da lo mismo Pero tengo que reconocer Que este limpiador de... De Rituals Deja... Deja una piel luminosa Es... Espléndida Espléndida Te lo quitas suavidad Y todo Y voy a ir a por otro Voy a ir a por otro Porque si es cierto que yo era de la espumita Pero tengo que reconocer Que a lo mejor Todas las que hacen espuma Pues tienen detergente Y son un poco agresivas con la piel Y más con la piel Pues ya madura ¿No? Entonces Este De Rituals Una pasada Chicas Una pasada En mi piel Como siempre Yo dejo la coletilla La coletilla Por otro lado Bueno Eh... El exfoliante este de polvitos De Sefora ¿Vale? Este esfoliante tan rarito ¿Vale? Mira Chin, chin, chin ¡Wow! Vale Son unos polvitos Hechas agua ¡Ay! Por favor Me he puesto Y Estos son unos polvos normales O sea Suavecitos Suavecitos Y sin embargo Al mezclarlo con Con... Esto es suavecito Al mezclarlo con el agua Pues ya se pone rugoso Y depende de la rugosidad Que quieras Pues te das más agua O menos agua Contra más agua te des Eh... Más suave es la exfoliación Si te das menos agua Pues es un poco más fuerte ¿No? Me ha encantado Me ha encantado Después de exfoliarme con esto Pues chicas La piel queda Genial Genial Y... Y me ha gustado muchísimo Muchísimo Gracias Susana Porque me ha gustado Muchísimo ¿Vale? Eso por ahí Bueno Y a nivel tratamiento Ya por último A falta de cosas Que tengo que probar Que compré Y no he probado Me está gustando muchísimo Pues la crema esta De Nus La... Esta es la de La juventud De las narices Que me voy a comprar El tarro grande Me voy a comprar Vamos El tarro original Porque Desde que uso también esto Es que no sé Qué es lo que ha sido Te os lo digo de verdad Que no sé lo que ha sido Pero Yo me desmaquillo Y tengo la piel Genial Genial Como nunca en mi vida La había tenido No sé cuál de los productos es Pero Me va Que te mueres Si son los propólitos Estos que os digo Si es la crema Si es el jabón Si es el Contorno El esfoliante No lo sé Pero Yo estoy encantada De la vida chicas Y bueno Pues esta crema Como forma parte De mi rutina actual Y me ha gustado mucho Pues la voy a La voy a comprar ¿Vale? Bueno mis niñas Eso a nivel Cosmético ¿Vale? A nivel Perfume Perfume Bueno Yo Os dije que En algún vídeo Que algún día Me compraría ¿Vale? La colonia De Marc Jacobs O como se diga Jacobs Porque es Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Es que me rueda Que te encanta Y bueno Pues como la he olido Sé que Es mi favorita Lo que pasa Que como no tengo el bote No tengo el bote Ni lo tendré Hasta Ni lo tendré Voy a daros otro Que es el que Tengo el bote Y he usado A pesar de que este Es mi amor Platónico Platónico De momento Porque como no lo tengo Pues es platónico Pero Me encanta Ese perfume Bueno Pues en segundo lugar Que si lo tengo el bote Y me gusta mucho Es la de Olimpia ¿Vale? La de Olimpia Bueno Es una fragancia Que te cagas A mi me gusta muchísimo ¿Vale? Lo he usado muy poquito Porque lo uso Pues Pues a salucenar A comer Y nada más Y nada más Entonces la tengo poco usada Pero es que esto huele Esto huele Chicas Pues ¿Para qué me la he hecho? Si no lo vais a oler Gelipollas Mirad, mirad Bueno Huele genial Me gusta Pero si es cierto Que me gusta más La de La de Marc Jacobs Pero como no la tengo Pues hija Susana A fastidiarse toca Por no decir A joderse toca Bueno Eso por ahí Luego ya viene A nivel potingueo A potingueo Porque tengo un huevo Potingueo Bueno Tengo que deciros Que Mi brocha favorita ¿Vale? Me he estado Perdonad que está sucia Porque me he maquillado con ella Es la 127 Lux Sleep No sé qué ¿Vale? No sé si lo vais a ver Es de Zoeva Es de Zoeva Y yo la uso Me doy el contorno Y luego difumino Contorno y colorete Y todo junto La difumino con esta Y me gusta Me gusta Mucho Agua así Tira para adelante Y me gusta Me gusta Como Como lo deja Tiene un pelo pues Suavísimo Y me gusta mucho Como funciona Me gusta mucho Las brochas De Zoeva Tengo también de ojos Y me encanta Y me encanta ¿Vale? Pues eso Por ahí Brochas de Zoeva Bueno Como prebase Más o menos Siguiendo un orden ¿Vale? Pues evidentemente Mi prebase favorita La profesional De Benefit Tampoco he usado Muchísimas Muchísimas ¿Vale? Pero de todas las que he usado Hasta ahora Pues es la que mejor me funciona No descarto Probar otras Evidentemente Pero bueno Tengo Esta se está acabando ya Pero tengo otro Otro tarrito de ahí Que compré Y también mini talla Porque es que Me da un dolor de corazón Gastarme Esto me da Vale 30 pavos En original Y me las compro De poco en poco Y bueno Pero no descarto Probar Probar otras Prebase Tengo ganas De probarla De Max Factor Una que es blanca Así que viene Con el dispensador A ver que tal Pero vamos Esta me funciona Genial Por otra parte ¿Vale? Bueno Ya me doy El pro Y Después del Me doy Bueno Después del pro Me doy Es que estoy nervioso Me cago en la Leche Me cago en la leche ¿Será posible? Chicas ¿Será posible Que me ponga nerviosa Hablando con mis amigas? Es que No lo entiendo Pero bueno Se nota Se nota Cuando das un parón De grabación Y vuelves Que pareces Giliportas Pues sí Aquí la monta Lerenda Está nerviosa Y bueno Al rollo El El Makeup ¿Vale? Es el Es un corrector Pero yo lo uso Como pre-corrector La luz no A ver Esperaros A ver si Os saco Bueno Hay más o menos Esta que tiene El corrector Y la crema hidratante ¿Vale? Me gusta mucho Pero sí es cierto Que esto No corrige Las ojeras ¿Vale? Las disimula un poco Con Con Son muy hidratantes Por tanto Te ayuda Que no se te formen Muchas arrugas Y Me gusta Tiene tres tonos Yo cogí el medium Que es el 2 Y Tengo que coger Yo creo Un poquito más alto Porque me deja La zona muy blanquecina Pero el próximo día Que vaya a sefora Seguro que repetiré Pero Con el otro superior Con el tercero ¿Vale? Me gusta mucho Más cosinas No sé si tengo esta luz Es que Estos son focos De Que van a pilas Van a pilas Y se está Yo creo Que acabando la pila Y no Va bien Bueno Como corrector El El borrador De Maybelline ¿Vale? Hasta ahora No he probado En el hall Que os hice De Calvin Klein ¿Vale? Si he probado la base Y Pero no he probado El corrector ¿Vale? Entonces todavía No sé si ese será Mi favorito De momento Este me va bien ¿Vale? Es muy económico Y yo encantada De la vida Porque el otro vale Lo suyo Y este es Muy baratito ¿Vale? Cuando pruebe el otro Ya os casco Si la he desbancado ¿Vale? Más cocinas Bueno Como base ¿Vale? Como base Os saco dos Porque es que Todavía Tengo ahí Una duda Eh La base La mat La infalible mat Está Cortada La infalible mat De De L'Oreal ¿Vale? A mí me gustaba mucho La de Catrice La que viene en mousse Pero la ha desbancado La ha desbancado Esta base Es genial Lo que pasa Que sí es cierto Que matifica muchísimo Matifica A las chavalas Que Tengan la piel Muy grasa Y quieran matificar Yo creo que es una De las mejores bases Que yo he probado Que yo he probado Que matifican la piel ¿Vale? Es la que más Tiempo me dura Sin brillos Y Pero sí es cierto Que deja un aspecto Muy mate Muy mate Y bueno Pues Pues para mí Con una cierta edad Que necesitas Si es cierto Un poco de jugosidad Que yo era de muy mate Pero tengo que reconocer Que Que bueno Pues la jugosidad Un poco en la cara Pues anima un poco Y hace que Que desprendas un poco Más de juventud Si tienes por ahí Escondida Pues Pues esta No lo hace Claro Pero Me dura mucho la base Sin brillos Y Es la que uso a diario A diario Para ir a trabajar ¿Vale? Pero Pero Esta Que ya os enseñé De Calvin Klein ¿Vale? Que es la que llevo Ahora ¿Vale? Es cierto Bueno Me he dado un poco De iluminador Bueno Un poco bastante Yo creo A ver el espejo Sí Bueno Me he dado un poco Bastante de iluminador Se dio Me he dado un ceporro Ahí Embombillado También los focos Hacen que brille más ¿Vale? Pero si es cierto Que el aspecto Que deja Esta base Esta base No la deja esta No la deja esta Y Es la Es la bomba Yo me miro en el espejo Y digo La leche Con cebolla A mojar en cámara No se ha presado tanto Y diréis Que es tan gilipollas Pues tampoco es para tanto Pero sí ¿Vale? En vivo y en directo Si estuvierais conmigo Aquí sentaditas Lo notaríais ¿Vale? Es esta Es esta A ver Que lo pongo Así Bueno yo que sé Sí, así ¿Vale? Es esta Viene aquí Porque sabes Cuando se te gasta ¿Vale? Viene con su dispensador Está muy bien Trae 30 mililitros Aunque no lo parezca Trae 30 mililitros ¿Vale? Y mi tono Si soy capaz de leerlo Porque como siempre Me deja los ojos ¿Vale? Sí, es el 300 Pero soy incapaz De leer Lo que pone debajo En cámara supongo Que lo leeréis ¿Vale? Es el 300 Me gusta muchísimo Me gusta el aspecto Que deja Ya os digo que Bueno Lo brillo Entre el iluminador Que llevo Y los focos Me parece como Una bombilla andante Pero Pero En De cara En persona No Queda muy Muy bien Me ha gustado Muchísimo Y Y bueno Pues para Momentos Esta la seguiré usando Para diario Y esta para momentos Especiales Si es cierto Que esta base La he probado 3 veces O sea Y muy poco tiempo Muy poco tiempo Entonces No sé la durabilidad De esta base Sin brillos Y sin que se te Quite Y tal ¿Vale? La tengo que probar Un día en el trabajo Porque yo paso Muchas horas Ya sabéis Bueno Muchas horas Trabajo las que Todo el mundo Bueno Un poco menos Porque trabajo Más días Yo me puedo tirar Desde que me maquillo Hasta que vuelvo Pues 8 horas Tranquilamente O 9 Y entonces Pues bueno La probaré un día En el trabajo A ver que tal Esta No me saca Brillos A última hora Ya Y Pero esta tanto tiempo No la he probado Eso si es verdad ¿Vale? Ahora La probaré Y ya os diré Ya os diré Es que estoy de vacaciones No sé cuándo subiré este vídeo Pero estoy de vacaciones Estamos a mediados de abril Estamos hoy a día 16 Es mi primer día de vacaciones Y bueno Pues ya os diré ¿Vale? Ya os diré Y bueno mis amores Yo creo Que voy a ir rápido Mi máscara de pestañas Esta La máscara de pestañas Esta Fantasma Que no encuentro En ningún sitio ¿Vale? Que es de Catriz La de Fals Esta que tiene Como fibras ¿Vale? Se me está gastando Y no la encuentro No la encuentro El lunes Hoy es sábado El lunes Iré a Primor A ver si Al Sanadu A ver si la encuentro Pero el otro día Estuve en el corte inglés Y en el stand De Catriz Y no la tienen Y ya me extraña a mí Que en el corte inglés No la tengan Me encanta Me encanta esta máscara De pestañas No tiene absolutamente Nada que envidiar Bueno me gusta mucho más Que la de La Dansex esta De Too Faced Que me defraudó Que es la que llevo ahora Y Pero que se me cae por aquí Entonces la uso Para grabar Y poco más Y si salgo A na Y Pero esta Me dura muchísimo Si es cierto Que ahora ya se está acabando Y también cae ya Porque está muy pastosa Y cae Pero me ha funcionado Genial Genial Me gusta muchísimo Bueno como labiales Tampoco tengo Ninguno favoritísimo No tengo Ninguno favorito Vale Os saco este Vale Que es el número No sé si es el 13 O el 5 Porque es que no lo veo Ni vosotras tampoco lo vais a ver Vale Es este que es este tono De Sephora Que son de los Fijos Vale Bueno A ver Esperaros Que os pongo un poco de luz Creo que si no Ahí Ahí Bueno más o menos Pero bueno ¿Qué pasa hoy con la luz? Estoy tonta Bueno pues es ese No es tan rosa Es muy parecido Es más Es muy parecido De las tonalidades Del Calvon D y en Lolita Pero un poquito más suave Vale Me gusta Ahí Me gusta Pero si es cierto Que no me lo pongo solo Que ya sabéis que a mí Es que los mates Remates No me gustan No los Cojo yo el punto A los labiales mate ¿Vale? Este me gusta De los que tengo Es el que me resulta menos seco Pero si es cierto Que casi siempre Ahora es el que llevo puesto Lo llevo con otro gloss Pero le pongo encima Este gloss Que me encanta ¿Vale? De la marca I Love Makeup Los Go Estos ¿Vale? Y pongo aquí un poquito No sé si lo vais a apreciar Porque es un gloss Es que simplemente es un gloss ¿Vale? Y siempre Le pongo encima un poquito Porque me resultaba muy seco ¿Vale? Entonces Y además lo aclara un poco Porque yo Estos colores tan llamativos Pues estoy viendo que no A mí me gusta más suavito Ahora le llevo puesto Le llevo puesto con otro gloss Y bueno Pues reduce un poco El Este color ¿Vale? Bueno pues ya está Y bueno Muy corriendo Porque esto se ha hecho eterno Chicas Colorete Y Iluminador de vivo Que esto por un euro Es una pasada Es una pasada Este es el iluminador Y este es el colorete Este es el de crema No lo pringo Porque casi Ese le uso a veces Pero casi no lo uso Porque Iluminador y colorete Porque Es que no sé Darme el colorete en crema No sé Por favor Si me podéis dar algún consejo Me lo dejáis abajo Porque no le cojo yo el punto ¿Con qué coño dármelo? ¿Cómo difuminarlo? No le cojo yo el punto Al colorete en crema ¿Vale? Entonces Cascármelo por favor Y Por último Como Bueno Quizás la que más me guste Porque creo que es la más versátil Esta paleta de vivo Y además es que Un euro cincuenta Ya me diréis Es que Es que esto es una pasada Chicas O sea Es que pigmenta Que te mueres ¿Vale? Entonces Más que nada Porque tiene los marrones abajo Que son los que uso yo Y a veces Pues bueno Me doy Un poquito de rosado Y cambio Entonces Genial Tengo las dos Dos colores en una Y Y Me encanta Me encanta Y bueno mis amores Se ha hecho muy largo Lo siento Lo siento Mi amor Pero Es que me ha salido así Me ha salido así Tenía muchísimos productos Que enseñaros Quería enseñaros muchísimos Porque parece Cuando hago productos terminados Que nada me gusta Pero para que veáis Que si me gusta Y a ver ahora Como recojo todo esto Pues para que veáis Que hay cosas Que me encantan Que me encantan Bueno cielos Un besito muy fuerte Que os adoro Ya lo sabéis Y hasta el próximo vídeo ¿Vale? Chao